Anillo de bodas A nuestras dos almas delante de Dios Hoy vive sufriendo, no más por mi culpada Perdona lo injusto que fui sin querer Creyendo que solo con mucho cariño Podría darte todo, maldita mi fe Anillo de compromiso Cadena de nuestro amor Anillo de compromiso Que la suerte quiso Que uniera Los dos Creyendo que solo con mucho cariño Creyendo que solo con mucho cariño Creyendo que solo con mucho cariño